Muy bien, las 20 del 2020, ¡corre apertura! Muy buenas a las de YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini y esto es Cámara en Mano y estamos en uno de esos videos de fin de año. Sí, vamos a hablar de las mejores 20 series nuevas del 2020. No temporadas nuevas, sino que son series que llegaron este año. Como por ejemplo, Song Exploder. En 2014 el productor musical Harry Cash Hardway empezó un podcast en el que entrevista a distintos artistas y juntos van deconstruyendo la historia detrás de sus canciones más representativas. Este año ese formato se convirtió en una serie en Netflix y la lista de artistas es súper variada. Va desde Alicia Keys hasta Nine Inch Nails. Mis favoritos son los de Lin-Manuel Miranda, donde cuenta cómo escribió Wait For It de Hamilton. Wait For It. Let me show you what I mean. Let me show you what's in my head. They go. Y sin dudas, el mejor de todos, el que más te roba el corazón, es el de Natalia Lafourcade cuando habla de Hasta la Raíz. La música no se sentía real. Dije que esta vez sería mi camino. Y de repente, entonces... Tiene una manera muy particular de ver la vida y sobre todo las experiencias, tanto buenas como malas, que nos terminan marcando. Y no todas las series tienen que ser súper complejas. A veces, con una construcción simple, simpática y bien construida, ya basta. Y es lo que me pasó con Upload. Una de las series nuevas de Lee Daniels, el creador de The Office, que se puede ver por Amazon Prime. En un futuro no muy lejano, los humanos tenemos la posibilidad de cargar nuestra conciencia a una nube muy particular. Y vivir de alguna forma a través de nuestros avatares. Hay distintas empresas y todas cargan con distintos planes, como si fueran las compañías de internet. En este contexto, nuestro protagonista va a ser Nathan, un pibe que estaba desarrollando una opción gratuita a estas plataformas y de repente tiene un accidente en auto. Ahí es donde va a terminar en una de estas nubes de las más prestigiosas y se va a sentir bastante sapo de otro pozo, hasta que empieza a entablar una relación con una de las empleadas de la compañía que se encarga de su bienestar. Lo que me encantó de Upload es que compré absolutamente todas sus ideas sobre el futuro. Me parecieron súper orgánicas, las creí y de alguna manera, quizás un poco retorcida, me hizo sentir bien. No le tenía fe a Rob y Amel como protagonista, pero la verdad es que se la banca bastante bien. Y no es que me reí a carcajadas con cada uno de los episodios. De hecho, la última parte de la temporada es bastante oscura, pero sin duda fue una de esas series que me hizo sentir bastante bien en la primera mitad del año, donde no todo era horrible para 2020 todavía. Y una de mis parejas favoritas del año fueron Nick Frost y Simon Pegg, que son esos dos que medio que vos querés estar ahí presente, te venden hasta un Reno 12 fundido. Y es por eso que entré a Truth Seekers, que por suerte era todo lo contrario a un auto usado. La sentí como una continuación casi orgánica y un poco más extrema de Paul, la película que protagonizaron hace algunos años estos dos cómicos y actores británicos. En este caso, con Nick siendo el protagonista de la historia, interpretando a Gus, un empleado de una empresa de internet que también es investigador paranormal a medio tiempo. La serie es bastante nerd y juega mucho entre la comedia y el terror. Lo que más me terminó gustando fue el ingenio y las ideas que tuvieron a la hora de presentar a estos fantasmas que va a estar cazando Gus. Me dio la sensación de estar viendo una serie con las reglas de una serie animada, no de un live action. Y esta es una de esas series que elegí, al igual que Upload, que me hicieron alejar un poquito de lo que fue 2020. Y en el otro andar y ver está la elegida nacional de mi lista. El caso más mediático, retorcido, complejo y disruptivo que se tiene memoria en el periodismo argentino fue resumido en cuatro capítulos y para nada así no más. Carmel tiene una perspectiva clara. Crea climas con sus personajes y no se queda solo en el material de archivo ni con el tema central del documental. A través de este caso también aprovecha para hablar un poco de la guerra de clases que hay en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. El rol de los medios y por qué el caso de María Marta Belsunce recibió la atención parecida a nada de lo que había sucedido en nuestro país hasta el momento. Yo soy totalmente inocente. Pero quiero saber quién mató a la mujer. Y sí, nos trajo el momento más aleatoriamente malvado de la televisión en el año. Y miren, sé que esta es una elección que va a ser discutida en los comentarios. Que dicho sea de paso, están más que invitados e invitadas a sumar sus favoritas del año y decirme por qué pusiste esta en este puesto, por qué no pusiste esta, te faltó aquella y demás. Mientras hacen eso, pueden dejar su me gusta y si quieren ver muchas más recomendaciones de serie, suscríbanse. Pero decía que iba a estar discutido este puesto y lo entiendo porque Lovecraft Country fue caótica, impredecible, audaz y muchas veces avanzó como a los tropezones. Pero un poco también es por eso que meto a esta adaptación de la novela que mezcla todo el universo de H.P. Lovecraft en una historia. Nunca jamás se disculpó por nada, ni por mezclar el musical con la comedia, el terror y el gore más sangriento en un solo episodio o tener distintos mini arcos a lo largo de una sola temporada o la clara bajada de línea que tiene sobre el tema racial en Estados Unidos. Casi un escupitajo en la cara al mismísimo Lovecraft que además de ser un autor del carajo también es conocido por ser bastante racista. Además de ser un producto 100% HBO. En un año en donde hemos recibido muchísimas series en el canal más premium de todos y no todas tenían esa marca registrada, esa calidad registrada que tiene el estándar y la marca de HBO. Y no sé si se enteraron pero Jason Siegel escribió una serie y es sumamente particular y simplemente por la curiosidad creo que tienen que verla. Mensajes desde algún lugar o Dispatches from Elsewhere es una serie que Siegel escribió junto a los creadores del documental de Institute que sirvió de inspiración para este show. Vamos a ver cómo cuatro personajes muy diferentes entre sí participan en un juego sumamente particular que reúne a muchos extraños en una suerte de búsqueda del tesoro pero que en lugar de encontrar un tesoro o un premio el objetivo es encontrar a una mujer desaparecida. La estética es sumamente particular porque la realidad y la fantasía van a estar entrelazándose todo el tiempo bajo este techo de realismo mágico que te propone la serie en donde no vas a saber qué es un juego, qué no, qué es real, qué no, qué hay detrás de toda esta locura de esa búsqueda pero son 10 capítulos y a partir del cuarto te vas a dar cuenta que en realidad todo eso es una excusa para en realidad ver cómo cada uno de estos cuatro personajes está reencontrándose. Es como el Mago de Oz en donde cada uno de los personajes necesita recuperar algo o conseguir algo para hacer ese viaje, para evolucionar de alguna manera. Y en estos 10 episodios a los cuatro personajes los vas a querer, los vas a entender, los vas a odiar un poquito y es excelente. Es muy muy buena serie y se ve por Prime Video también. Y la próxima en la lista es una también de Amazon Prime Video porque en algún momento del primer episodio nos vamos a dar cuenta que la casa de Elena Richardson va a empezar a arder en llamas. Descubrir quién, cómo y por qué causó el incendio está planteado como el misterio de la temporada pero en realidad lo que más va a interesar es todo lo demás. Ese misterio de quién prendió fuego la casa de la protagonista queda secundario lo que nos va a atraer de Little Fires Everywhere son sus personajes. Es la dinámica entre Reese Witherspoon y Kerry Washington. Lo único que tienen en común estas dos mujeres es que son madres que puede parecer un vínculo medio anecdótico pero en realidad la serie usa la maternidad para hablar de otros conflictos de raza y de clase, de privilegios y de cómo pertenecer a cierto lugar a cierto extracto, a cierta minoría te va poniendo en lugares diferentes de la vida y lo que uno interpreta como que son elecciones en realidad son parámetros en donde uno puede estar y el otro no. Lo que vamos a ver no es el incendio de la casa sino los pequeños incendios que van teniendo entre personajes y entre clases sociales y demás. Y esta serie tiene uno de esos capítulos, vieron que parecen sacados de la temporada y muchas veces causan mucha confusión o como que están en otro registro Bueno, el capítulo 6 de la temporada de Little Fires Everywhere es un flashback que nos muestra a estas dos mujeres de jóvenes y cuáles fueron esos momentos claves y las decisiones claves que las llevaron a los distintos lugares en la vida y es espectacular, es simplemente espectacular. Y les dije que había elegido algunas que me hicieron sonreír y olvidarme un poquito de los problemas de 2020 durante el año y este es el mejor ejemplo de todos es Ted Lasso Es la historia de un entrenador de fútbol americano que de repente es contratado por un club en Inglaterra para ser entrenador de fútbol Cae en este pueblo en donde todo el mundo obviamente es Inglaterra, respira fútbol y él no entiende nada y podría ser una comedia de situaciones re tonta, re simple con un montón de estereotipos pero Jason Sudeikis, que la protagoniza y también la escribe hace algo que es maravilloso es mostrarnos a Ted Lasso como una persona súper buena, alegre, luminosa, tierna que empieza a contagiar de eso a todo el grupo deportivo a todo el pueblo y demás es sumamente divertida, es sumamente tierna, es sumamente linda te hace sentir mejor Ted Lasso en sus pocos capítulos de corta duración además te hace reír todo el tiempo y evita un montón, un montón de lugares comunes esa se ve en Apple TV Plus y si bien hay algunas series que elegí que me hicieron desconectar de todo el tema pandemia hay otras que aprovecharon el tema pandemia para contar una historia y la mejor o la que más me gustó a mí fue Staged esta serie protagonizada por David Tennant y Michael Sheen los dos que ya venían de protagonizar juntos Good Omens en Amazon Prime Video nos traen esta historia que básicamente los tiene a ellos interpretándose a sí mismos o una versión ficcionalizada de ellos mismos Tennant y Michael Sheen están tratando de ensayar una obra de teatro a través de videoconferencias entonces la serie y los capítulos nos van a mostrar a ellos dos en un zoom con el director de esta obra ficcionada que también de repente es el director de la serie y mientras van intentando ensayar nos muestran la dificultad de estar en la casa aparece la mujer de Tennant aparece la pareja de Michael Sheen vemos cómo es esta Londres en plena cuarentena es completamente diferente y el ritmo que tienen, la química que tienen estos dos a través de un zoom yo no lo puedo creer los capítulos duran 15-20 minutos y se pasan al toque y ahora volvemos a la vereda de HBO porque Luca Guadagnino nos trajo su primera serie el director de Call Me By Your Name no tuvo las mejores palabras para definir lo que él entiende como televisión dijo que nunca había visto una temporada completa de una serie que le parecía que la televisión estaba muy encerrada en usar la narrativa más que el lenguaje visual y un par de cosas más en una entrevista para El País cuando te sentás a ver una serie de él decís ¿qué nos va a traer? y We Are Who We Are es un ejercicio de un cineasta sentándose a hacer una serie no es lo importante lo que pasa sino cómo se muestra la historia es simple va a seguir la relación de dos adolescentes un chico y una chica metidos en medio de una base militar estadounidense en medio de Italia con una visual espectacular una dirección de fotografía hermosa como lo fue Call Me By Your Name lo que hace es contarte los lazos las relaciones lo que es ser adolescente esto de explorar un montón de cosas sexualidad, identidad, gustos, miedos y demás a través de unos increíbles Jordan Christine Simon y Jack Dylan Grazer a quien seguramente conocerán de haberse robado escenas en Shazam y en It Capítulo 1 bueno, acá él está un poquito más grande hace de un personaje que realmente te tiene que caer mal y si bien es un asno la verdad es que lo terminás entendiendo y el magnetismo que tiene este pibe en cámara es impresionante y así llegamos a las 10 primeras y para la próxima serie nos tenemos que remontar a su montón y cuando te diga el nombre vas a decir uy, esto fue este año sí, poco ortodoxa fue este año Esti, una chica de 19 años que vive dentro de una comunidad judía sumamente estricta se escapó de un matrimonio arreglado y viajó a Berlín Shira Haas fue nominada a mejor actriz realmente es de esas interpretaciones que te quedan guardadas durante todo el año la historia es una coming of age en donde Etsy se va a dar cuenta quién es por fuera de esa comunidad y lo que más nos va a hacer flashear son esos flashbacks hacia atrás que nos van a contar un poco de la vida de ella dentro de su comunidad y cómo se sentía realmente ahogada una de las mejores series de Netflix este año sin dudas y si me apuras de toda la historia de Netflix y ahora nos vamos a cruzar de vereda vamos a volver a Prime Video porque Tales from the Loop fue una de las series que más me cautivó en todo el año es una antología de 8 capítulos con historias que suceden todas en un mismo pueblo en donde la física funciona de maneras diferentes gracias a este lugar que se llama The Loop cada episodio nos muestra cómo este dispositivo de The Loop es capaz de afectar la vida de un personaje en particular cambiando su manera de ver y entender al mundo y hay algo muy particular en cada una de las historias de Tales from the Loop y es esto es el tono cuando lo ves vas a sentir que uy me estoy quedando dormido o me pasó muchas veces ¿no? de estoy durmiendo pero me está re gustando lo que estoy viendo ¿qué está pasando? y es porque el tono te lleva a una tranquilidad muy particular hasta que te da un sopapo con uno de los giros que va a tener cada uno de los episodios piensen como en Black Mirror pero con un tono mucho más tranquilo de alguna manera un poco más alegre a mí me encantó me parece que es una apuesta muy interesante y diferente a lo que viene el resto de las cosas en el año y este año a principios también vio a Alex Garland el creador de Ex Máquina llegar a la televisión con Debs una historia que parecía igual de ambiciosa tanto en lo narrativo como en lo visual y de repente terminó teniendo un corazón tan grande es una de esas series que a más hubo días les aviso la historia empieza mostrándonos la pareja de Lily y su novio Sergei ambos trabajan en Amaya una gran compañía tecnológica que tiene un proyecto ultra secreto llamado Debs al que Sergei es invitado a unirse después de buscarlo durante muchísimo tiempo después de su primer día de trabajo él no va a volver a casa y ella empieza lo que entendemos rápidamente va a ser una búsqueda insoportable por la verdad pero también lo que vas a notar y sin entrar en spoilers es que toda esta trama está puesta para confundirnos y desviarnos del tema central que es la búsqueda del dueño de esta compañía de Forrest interpretado por un increíble Nick Offerman van a ver que este personaje es súper enigmático y de repente tenía una búsqueda tan tan personal que los últimos episodios los van a hacer llorar un poco y de vuelta en el carril de HBO los voy a traer una de las que me parece más interesante en lo narrativo y en el mensaje que baja que es I May Destroy You inspirada en una agresión sexual que la propia actriz protagonista sufrió en 2016 la serie en 12 capítulos nos va a hacer explorar el tema del consentimiento evaluando un montón de cosas es muy crudo el inicio porque vamos a ver a nuestra protagonista despertándose sintiendo que fue abusada pero no acordándose de nada de la noche anterior entonces va a tener que ir reconstruyendo todo lo que fue sucediendo y lo que llama la atención sobre todo en los primeros capítulos es que hay un espacio para el humor en un registro muy muy particular Micaela Codel que es la escritora directora y protagonista de la serie lo que hace es explorar muchísimo más del personaje esta chica no está definida solamente por lo que sucedió sino que es una mujer que tiene otras cosas también en su vida otras búsquedas personales laborales y demás pero me gusta cómo analiza muy particularmente el tema del consentimiento la seguridad la relación de poder en una pareja estable o cualquier relación sexoafectiva que tengas es muy 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 interesante y sobre todo insisto cómo usa el humor para explicar un montón de cosas también y si Kate Blanchett va a la televisión para hacer una serie es muy probable que la tengas que incluir en tu top de mejores series del año y ese es el caso con Misses America narra la historia real de las luchas por la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos a través de las mujeres más relevantes de la época pero lo importante de esta serie es que no es una glorificación o una celebración sobre el triunfo del movimiento feminista en Estados Unidos en los 70 sino que es todo lo contrario el personaje que va a interpretar Kate Blanchett es Phyllis Clawfly alguien que se opuso sistemáticamente y muy fuerte a todo este movimiento no por convicciones personales sino porque entendió que en un mundo de hombres en un gobierno de hombres para ganarse el lugar tenía que aprovechar lo que tenía a mano y para hacerse un lugar político de fuerza política encontró esto oponerse a un movimiento que estaba llamando la atención y la interpretación de Kate Blanchett al igual de que todo el elenco es impresionante pero lo de Kate Blanchett y cómo hace el guión para ponerte de personaje central a un personaje que tenés que odiar es increíble Misses America es perfecta porque además de todo esto viene de una de las mentes detrás de Mad Men y se nota mucho en la estética se nota mucho en la calidad de los diálogos en la calidad de la ambientación todo Misses America es de esas que tenés que ver si o si los capítulos de esta serie siempre abren con una leyenda que dice basada en algún que otro hecho histórico esto es The Great la serie que nos cuenta en clave de sátira y comedia negra la historia de ascenso de Catalina la Grande a partir de su matrimonio con Pedro III de Rusia el creador de la serie es Tony McNamara que es uno de los guionistas detrás de La Favorita la película que hace unos años fue nominada a mejor película en los Oscars que jugaba con estos anacronismos metidos en una película de época los papeles tanto de El Fanning como Catalina y de Nicholas Hoult como Pedro III son espectaculares porque realmente los anacronismos estos de tomarse licencias a la hora de cómo hablan los personajes o alterando las fechas o reduciendo los tiempos en donde transcurren hechos importantes o incluso sumando personajes ficticios hacen que el cóctel de The Great sea sumamente entretenido es una comedia increíble es una comedia muy fina además con los tiempos del humor muy marcados y también lugar a momentos muy muy tensos para mí es el mejor papel que hizo El Fanning en toda su carrera y me parece que tienen que dar una oportunidad muy muy grande a The Great y cuando me dispongo a ver una serie adolescente siento que ya vi absolutamente todo me pasa con las series de Netflix hasta que vienen Hulu y BBC para mostrarnos esta adaptación de una novela que es espectacular que nos cuenta una historia con el corazón en la mano lo que me gustó de Normal People es que nunca jamás se va del tema central de la historia que son ellos dos que es la relación entre Marian una chica muy introspectiva con algunos problemas sin resolver y con el el pibe popular del colegio pero con más de una duda encima en los 12 capítulos que vamos a conocer a esta pareja vamos a ir atravesando distintos estadios vamos a ver cómo se atraen cómo se lastiman cómo se alejan cómo vuelven a reencontrarse años después la serie empieza con ellos de adolescentes y termina con ellos ya terminando la universidad la manera en que está contada esta relación de atracción rechazo atracción rechazo está lejos de lo romántico es sumamente visceral pero más de una vez te vas a estar encontrando mordiéndote el labio por estos dos boludones que no pueden resolver un montón de cosas simplemente por no poder comunicarse bien real es una de mis series favoritas del año y la voy a recomendar siempre y esa también se ve en Starz Play y así llegamos al podio gracias insisto por llegar a esta parte gracias por esos likes ayudan mucho a que este video después de un año de ver series que se ha recomendado más y más en Youtube así que un like un comentario y sobre todo una suscripción si no lo hiciste todavía va a ser sumamente agradecida y ahora sí el puesto número 3 el bronce el inicio del podio va para Elizabeth Hammond va para The Queen's Gambit o Gambito de Dama esa serie que de repente se convirtió en la más grande del año la más popular del año nos agarró por sorpresa no solo a los argentinos no solo a los latinoamericanos sino a todo el mundo al día de hoy sigue estando en el top 10 de Netflix en muchísimos territorios diferentes y ya hace como un mes y medio que se estrenó la cantidad de tableros de ajedrez que se vendieron es inaudita y un poco también por eso lo voy a agregar en este top es muy hermoso ver como una serie genera una fiebre tan grande por un tema tan específico como el ajedrez en un momento en donde hay empresas y plataformas que están buscando propiedades intelectuales de donde poder hacer remakes y demás que venga esta serie que está basada en un libro de hace una pila de años en un tema tan particular es hermoso ¿por qué es tan especial Gambito de Dama? ¿cuál es el peso específico? ¿por qué un capítulo de The Queen's Gambit pesa más que un capítulo de cualquier otra serie pseudo biográfica que hemos visto por demases? yo creo que tiene que ver primero con el magnetismo de Anya Taylor-Joy que es espectacular durante toda la miniserie y creo que también tiene que ver con la atención a los detalles los escenarios la recreación de la época los vestuarios los peinados que están todos 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 pensados para tener su propia narrativa la música creo que todo tiene que ver para que veas The Queen's Gambit y de alguna manera sientas que estás viendo algo especial que te conecte que te interpele de una manera muy muy particular y por eso va al puesto número 3 y vamos a ir con el segundo puesto que es una de estas series que milité durante la primera mitad del año de una manera impresionante y estoy hablando de Gangs of London o Pandillas de Londres que finalmente llegó a Latinoamérica hace muy poco también a través de Stars Play y es exactamente lo que propone su título pandillas peleando en el submundo de Londres intentando conseguir el poder sobre distintos negocios ilegales lo más espectacular de Gangs of London no es su propuesta súper original sino la espectacularidad con la que está planteada esta violencia filmada de una manera súper estilosa los responsables son los que hace años nos trajeron las dos películas de la redada y si las viste sabes a lo que me refiero las coreografías de pelea más la estética general que tiene la serie te van a hacer volar la peluca si sentís cosas por John Wick o no podés más de ganas de tener episodios nuevos de Peaky Blinders o extrañás al gran Jack Stellar con sus Sons of Anarchy de alguna manera esta es tu serie y si no la viste todavía anda y disfrutala porque qué cosa linda y ahora sí y ahora sí el puesto número 1 cuál es para mí el suceso televisivo más grande del año y que suba un poco la música porque sí ustedes se preguntarán posta hoy ni vas a meter una serie documental sobre básquet en el primer puesto del año y yo te voy a tener que responder que sí pero que no porque The Last Dance terminó siendo mucho más que un programa sobre la dinastía más ganadora en la historia de los Chicago Bulls El último baile es una obra que vino de la mejor parte de ESPN esa que se dedica a armar documentales analizando no sólo a los protagonistas de cierta hazaña deportiva sino también poniéndonos en el contexto cultural de la época en este caso The Last Dance a través de los 10 capítulos que duró se basó en tres pilares muy muy diferenciados Michael Jordan sentado con su puro y un vaso de whisky recordando los dos tricampeonatos con el equipo el acceso exclusivo a un material inédito que un equipo de documentalistas registró durante aquella última temporada de Jordan en el equipo y por último un olfato hermoso para contar el cuento empezás The Last Dance preguntándote cómo es que tarda 10 horas de televisión contar cómo un equipo fue tan bueno y de repente terminas emocionado y arrasado por todo este viaje tan particular y hermoso de nostalgia noventosa porque The Last Dance no es un documental sobre los Bulls ni siquiera es un documental sobre Michael Jordan y ni tampoco es un documental sobre básquet es un testimonio de cómo durante los 90 la NBA se convirtió en una marca indeleble de la cultura popular la serie no te da respiro en ningún momento y se beneficia mucho también del carácter cinematográfico que tiene el básquet como deporte todo puede cambiar en cuestión de segundos y hay finales de partidos que son de película y no es uno solo es a cada rato si sabes la historia te vas a sorprender con lo cercano que se siente cada uno de los protagonistas y si no sabes la historia vas a estar sentado al borde del asiento durante 10 horas es inagotable la colección de recursos que tiene The Last Dance para mantenerte atento a lo que está pasando y eso para mí lo convierte en el suceso televisivo del año y ahí están 20 series si no las vieron véanlas si las vieron díganme qué les pareció cada una qué les llamó la atención de cada una si lo hubiesen ordenado de alguna manera diferente o no y seguramente están preguntándose che Vaini si viste tantas series por qué no hay tantos videos en el canal sobre cada una de ellas y les voy a ser sincero creo que me pasó a mí lo mismo que le pasó a todo el mundo durante el año hice lo que pude hice lo que me dieron las energías para hacer más de una vez me hubiese encantado estar más al día con las series y subir reviews de cada una que veía pero no no me daba estaba completamente en otro registro estaba perdiendo energías por lo que fue 2020 y medio que fuimos avanzando a los ponchazos algunas veces parecía que todo iba bien hay veces que no me daban ganas de grabar hay veces que veía las series y por X motivo no llegaba a ser el video o no me gustaba como quedaba o qué sé yo eso y muchas de estas las terminé viendo más tarde de lo que no las terminé no las vi en el momento en que salió entonces decían bueno voy a subir un video review de We Are Who We Are tres meses después de que salió y no sé entonces medio que las fui guardando para el fin de año sin embargo voy a hacer este pedido que es casi un pedido de confianza un voto de confianza de ustedes de parte de ustedes para el canal que es en el que viene si vamos a hacer muchas más reviews de series y darles mi opinión de cada una de las que vea esté en el estreno o no así que si les gustó el video insisto una última vez gracias por dejar su like gracias por entender también este último comentario que tenía y quiero hablarlos en los comentarios y nada que tengan un muy 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 feliz año y que el año que viene sea mucho mucho mejor nos vemos en el próximo si ustedes quieren chao Chau.